Cuando empecé a hacer la serie de reaccionando a skillers, reaccionando a jugadores que pueden tener 5 de skills en FIFA Nunca me imaginé que al final acabaría haciendo un reaccionando al chupete suazo El apoyo que ha tenido el último vídeo vale el de Valdivia y el de Matías Fernández Esos dos vídeos la verdad que lo han petado muchísimo, lo habéis apoyado a muerte Y en el último vídeo un comentario que se ha repetido muchísimo, tiene muchas valoraciones, hay muchísimos comentarios Es que reaccione al chupete suazo ya que en el vídeo de Valdivia vi que metía un golazo de chilena Que la verdad me quedé flipando y me habéis pedido que reaccione a suazo así que aquí estamos El chupete suazo jugó aquí en España, jugó en el Real Zaragoza y me hace bastante gracia porque recuerdo esa época Yo tendría ahí quizás 14 años creo que tendría y cuando vino a España la verdad es que se metían bastante con él No sé si los chilenos lo sabéis pero aquí en España se hacían bastantes bromas con suazo Ya que tenía cierta semejanza a un DJ, un cantante, un famoso de aquí de España Aquí tenéis a Kiko Rivera que es el famoso que os digo que decían que se parecía mucho a suazo Juzgad vosotros mismos, se metían bastante con suazo, hacían varias bromas por eso También le decían que tenía bastante peso y demás La verdad es que se metían demasiado con suazo, hacían muchos chistes con él Y a mí personalmente era un jugador que a mí me molaba mucho, no sé por qué pero a mí era un delantero que me molaba muchísimo ahí en el Zaragoza Y metió, oye, las cosas como son, metió algún que otro gol en el Zaragoza, bastante delicioso Así que nada, vamos a ver sus mejores jugadas cuando estaba en el Colo Colo, también vamos a ver en Monterrey Bueno, con la selección chilena y con el Zaragoza, a ver suazo si alguna vez pudo haber tenido 5 de skills A ver si era muy regateador o no, porque yo solo recuerdo de verlo jugar en España Luego ya no sé si en Chile o en demás equipos pues hacía regates y demás Y así que nada, de verdad que estoy recibiendo bastante apoyo últimamente en este tipo de vídeos Así que nada, ya sabéis, en los comentarios decidme más jugadores a los cuales reaccionar O sea, me podéis decir de cualquier país Y bueno, también tenía pensado hacer un tipo de vídeo que sería reaccionar a jugadores de un país Por ejemplo, reaccionando a jugadores chilenos, ¿vale? Jugadores chilenos que no son skillers, ¿vale? Que no tienen por qué ser skillers, ¿vale? Simplemente por reaccionando a ese tipo de jugadores Que vosotros sepáis que puede estar chulo grabar un vídeo así Y por supuesto, nos queda ver un jugador chileno que tiene 5 de skills Que es Carlos Villanueva, así que nada, próximamente lo veremos Y ya no me enrollo más, vamos a ver al chupete suazo en acción Bien, primer vídeo, vamos a ver, vamos a ver Ya sabéis que tenéis todos los vídeos en la descripción Este vídeo es de RobertoZ25X, lo tendréis en la descripción junto a su canal Y vamos a ver, vamos a ver qué tal el chupete suazo, madre mía Vamos a ver, vamos a ver, es que no he visto nada, ¿eh? Vamos allá, bueno, vaya trayazo, ¿no? Ahí ni tan mal Hostia, le hace caño Bueno, vaya golazo ahí de vaselina Esto sí me acuerdo porque hacía bastantes vaselinas Hostia, qué buena, vaya maldito golazo para empezar Pero esto qué es, compañero Pero suazo Mira, esto es con el Zaragoza, a ver Este gol sí me acuerdo Creo que es contra el Valladolid, ¿verdad? Si no, no mal recuerdo Cómo le pegaba ahí, madre mía Vale, esto es Colo-Colo, supongo O con Chile Bueno, tenía un gran tiro, ¿eh? Tenía un gran tiro este suazo Mira, también se le da bastante bien tirar las faldas Por lo que veo No recuerdo yo ver a suazo tirar faldas Ahora que lo he visto Mira, contra Brasil, a ver Venga Hostia, qué zurdazo, chaval Madre mía Estoy viendo que puede ser que tuviera cuatro de pierna mala, ¿no? Eh, vale Eso creo que era con Monterrey o qué Vaya maldito golazo, por favor Bueno, bueno, bueno ¿Crees tú qué es? Joder, pues no sabe que era tan bueno, sinceramente Vaya malditos golazos O sea, ¿ha hecho una maldita elástica? ¿O lo he visto mal una elástica inversa? ¿O ha hecho como una especie de recortillado? Digo que A ver, la calidad del vídeo tampoco es tan buena Y hay cosas que no veo bien Venga ya Bueno, aquí le meten, no sé Veracruz quizás 6-1 Hostia, pero vaya golazo, ¿eh? Mira aquí Bueno A ver qué va a hacer Por meter gol, ¿no? Se le da bastante bien por lo que veo Joder Pues no sabía yo que suazo metía estos golazos Sinceramente Me estoy dando flipando O sea, yo se lo había visto Por bueno, alguno con el Zaragoza Y los de... Bueno, el que vimos de chilena Ay, por favor Dime que te vas del portero Dime que te vas del portero Por favor Vamos Ahí está Qué grande Qué grande, tío Qué puto amo, tío Por favor Qué... Joder, cómo le pega, tío Es que tiene una potencia de tiro brutal, ¿eh? Ojo con el Zaragoza ¿Esta es la... ¿Esta es la vaselina? Sí, esta es Esta es Esta es Clásica Qué grande Este gol Sí me acuerdo De haberlo visto Ahí, callando boca Sí, señor Golazo de suazo Control Venga, hasta luego Y... Vaselina La clave Pues eso Oye, no sé vosotros Ya me diréis Que vosotros Este es el golazo Perdón Pero es que este es Un maldito golazo Que lo vimos en el vídeo de... Eh... Bueno, 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 bueno Espérate Es que no puedo comentar ningún gol Tranquilo O sea, ahora se va del portero Aquí también con el Zaragoza ¿Esto qué es? El gol de chilena Lo vimos en el vídeo anterior El de Valdivia Y me quedé flipando ¿Te vas del portero? ¿Vaselina al portero? Bueno, no, mete gol Bueno, que no está tampoco nada mal Decidme Quería decir eso Que en los comentarios me digáis Eh... Para vosotros Que... Que si os gusta suazo Si es realmente Eh... Tan bueno Porque muchas veces, joder Eh... Ves este tipo de vídeos Y claro, cualquier jugador Pues parece aquí Jesucristo Pero por eso quiero que me digáis Vosotros Los chilenos Mexicanos Tal Eh... De donde seáis ¿Vale? Que me digáis Si os parece bueno suazo Madre de Dios Qué maldito golazo Con Monterrey aquí también ¿Pero esto qué es? Joder Ahora entiendo Por qué me decíais Que viera suazo Bueno, bueno, bueno ¿Qué dices? Me estoy quedando De verdad flipando, eh No me esperaba Para nada esto Pero para nada Vamos Nada, venga Ahí Le decían que estaba Que estaba gordo, eh Ya os digo Que se metían muchísimo con él Yo recuerdo Que se hacían muchos chistes Con él Madre mía suazo Qué puto amo Por favor Vaselina Ahí está la pica Qué grande, tío Me encanta Qué puto genio Recordemos, vale Para la gente que no lo conozca Y demás Suazo ya se retiró Bueno Clásica, ¿no? Esta para mí ya No sé si será cierto o no Pero para mí Es la clásica de suazo Irse de dos o tres Tal O irse de algún contrario Y picarla Meter de vaselina Brutal suazo O sea La verdad que Vamos, me ha sorprendido muchísimo Es que no me inspiraba yo esto Para nada Bueno Aquí fue campeón Monterrey, ¿no? O Si no me equivoco, ¿vale? Hostia, no me jodas Corregidme en los comentarios Que metió este gol En la final o algo Por lo que Estoy escuchando, ¿vale? De esta retransmisión Hostia Si metió este gol en la final Bueno Sin palabras Vaya Es que Vaya bestia Es como un Ronaldo Nazaret Pequeñito, tío Qué grande Así por Bueno, por Por el físico y demás Bien, vamos a ver El último vídeo De suazo Vamos a ver Vamos a ver Esto es de la temporada 2012-2013 A ver qué tal A ver qué tal A ver si vemos Alguna jugada nueva Bueno, aquí se ha entrado Tampoco Bueno, es un buen centro Quiero decir Pero Quiero ver cosas Espectaculares Vale, el gol Bueno, ya sabéis también Que tenéis este Vídeo en la descripción Como siempre digo Y a ver qué tal A ver qué tal Si vemos algo nuevo Pero vamos El primer vídeo Me queda flipadísimo Ya os digo Que yo ya con eso Vamos, me parece Un crack Ya me dijeron en los comentarios Porque yo muchas veces Les digo en los vídeos Buah, me parece un crack No sé qué Es que vaya golazo de falta Compañero Increíble Muchas veces les digo eso Buah, increíble este jugador Me encanta No sé qué Y luego decís en los comentarios Que he visto de todo Vale, he visto comentarios Bueno, es que luego Le daba mucho a la bebida Que si Centurión Le gustaban mucho Las pistolillas Le gusta mucho El Call of Duty Y las dronjas Y claro Yo digo Hostia Pues no sabía yo nada de eso Así que en los comentarios Decidme si Suazo Es buena gente Yo que sé No tiene No ha tenido una vida Así un poco Chunguita Veremos a ver Ya luego me quedaré Leyendo los comentarios Y veré ¿No? Pero No sé Espero que no Joder Porque he visto He visto cada comentario De cada uno Que digo Uff Buah, es que este de verdad Es un maldito golazo Y cómo se va Y luego su gordazo Pero no está mal Suazo No está nada mal O sea Me encanta Esta serie Me encanta hacer este tipo De vídeos Porque disfruto mucho Viendo jugadores Por ejemplo Este Que es Bueno Mi infancia tampoco Porque tenía ya 14 años Y me gusta recordar Este tipo de jugadores La verdad que Me da mucha nostalgia Y además Este jugador Ya lo conocía Luego hay otros jugadores Pues que no conozco ¿No? Y mola que me digas Que reacciona ellos Porque Descubrimos nuevos jugadores Y no sé Me encanta Me encanta hacer Este tipo de vídeos Estamos viendo ahora Los mejores goles De Suazo Con la selección chilena ¿Vale? Bueno Vaya golazo ahí Porque Joder No habíamos visto Nada Habíamos visto Alguna que otra jugada Con Chile Pero quería ver Goles con Chile ¿Vale? Así que nada Vamos a ver Su top 5 De mejores goles Con Chile Y bueno Este gol Contra Venezuela En 2000 En 2008 Bueno A ver Contra Ecuador Con la zurda Joder Que golazo Como le pegaba Aquí lo vemos repetido Controla Dice Venga por aquí ¿No? Ay que buena Se la devuelve Y desde ahí Pum Zurdazo Así tal cual La pega un poco ahí Mordida No sé Un poco extraño Y aún así Golazo Otra vez contra Ecuador Ha metido Algún que otro gol Así eh Golpeando Al larguero Y que luego Baje el balón Son Si me conocéis Desde hace tiempo Ya sabéis que es uno De mis goles favoritos ¿No? Que golpeen el travesaño Y luego entre Me encanta Ese tipo de goles O sea Contra Brasil Este también lo hemos visto Mirad ahí Que pedazo de Como golpea Así conforme viene Zurdazo Gran gol aquí De suazo 2009 Ojo eh Aquí estaba ya Quizás en el Zaragoza Bueno vaya caño Y este Este de verdad Es un maldito Golazo También contra Brasil O sea Increíble Es que ha metido Cada golazo Este señor O sea Es que me parece brutal Este maldito gol En serio Me encanta Como como le hace ahí Creo que es caño Porque es que No se ve muy bien Pero parece caño Sea caño No es un maldito golazo Si es caño Pues le damos un plus Golazo Plus Ojo aquí un bonus Ese es su mejor gol Con la selección chilena El que hemos visto Y a ver este Bueno un golito más también Y nada chicos Hasta aquí el reaccionando Al chupete Suazo La verdad que me lo he pasado Muy bien Reaccionando a Suazo Así que nada De verdad Los comentarios Decidme más jugadores A los cuales reaccionar Vosotros los chilenos Que habéis elegido Este vídeo También me podéis decir Pues por ejemplo Reacciona a estos Tres jugadores de Chile Puedo por ejemplo Reaccionar en un mismo vídeo A Alexis Sánchez A por ejemplo A Carlos Villanueva Y a otros más Que me digáis En plan reaccionando A jugadores chilenos Así que quiero que En los comentarios Me digáis De donde seáis Ya seáis españoles Colombianos Ecuatorianos Argentinos Mexicanos Que no se me quede ninguno Por favor Decidme Tres o cuatro jugadores Que para vosotros Son lo mejorcito De vuestros países Y yo reaccionaré Así haré un vídeo completo O juntando ahí Un montón de jugadores Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Dejad ahí un buen like Reventarlo Darle mucho apoyo Para más vídeos Como este Y nada Yo me despido Me voy Adiós 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 Adiós